Hola a todos, mi nombre es Leno Simons, represento a la empresa VitalClean. VitalClean somos una empresa especializada en brindar soluciones, productos y tecnologías en el sector de higienización y limpieza profunda de edificaciones. En VitalClean estamos este año arribando a nuestros 20 años de servicio, brindando soluciones que ayudan a todas las infraestructuras y edificaciones del país a mejorar lo que es la salud de sus ocupantes y la salud de las infraestructuras. En VitalClean nos hemos especializado en estos años en brindar servicios que han sido diseñados especialmente para cada uno de esos problemas que hoy día en esta modernidad se han venido presentando a nivel de edificios, condominios e industrias. Nuestros inicios, por allá en el año 2000, nos especializamos fundamentalmente y fue la razón de ser del lanzamiento de la empresa, generar ambientes saludables. Ambientes saludables, en cuyo momento nos enfocábamos inicialmente a brindar servicios a centros hospitalarios, clínicas, consultorios médicos, brindando procesos de sanitización e higienización de ambientes. Luego, en el venir de los años y dada la tendencia y la aparición de nuevas tecnologías y nuevas técnicas, comenzamos a brindar servicios dirigidos especialmente a condominios, empresas e industrias. En este momento, nosotros nos hemos especializado y hemos hecho grandes inversiones desde hace unos 10 años a la fecha para prestar soluciones en servicios tales como limpieza e higienización de ductos de basura, limpieza e higienización de tanques de agua potable, tanto subterráneos como aéreos, limpieza profunda de superficies en edificaciones tales como estacionamientos, fachadas, aceras, caminerías, zonas y pisos de alto tráfico, limpieza de conductos y purificación de conductos de aire acondicionado y sus equipos. Todo esto con la posibilidad de coayudar a cada uno de los habitantes de estas edificaciones a mantener tanto sus infraestructuras saludables como brindar soluciones en mantener la salud de sus ocupantes que hoy día tanto nos interesan.